Bueno, doctora Laura Costa, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Antes de hablar sobre su actividad como representante del Ministerio de Desarrollo Social, de darnos su visión de la situación socioeconómica de Tucumán, me gustaría dos líneas sobre el caso de Venezuela. Nosotros abrimos el programa mostrando cómo se lo llevaban a Ledesma, al exalcalde de Caracas, que estaba detenido con detención domiciliaria. El líder también de la oposición fue sacado de su domicilio. La situación en Venezuela cada vez es más complicada y nosotros somos miembros de la patria latinoamericana y esto tiene que ver con la conciencia democrática que tiene cada uno, cómo se para frente a un hecho como este que pareciera que cada vez adquiere mayor gravedad. La verdad, vos, es que cuando estos días seguíamos las noticias, lo primero que se me dio por pensar es, gracias Dios mío, de lo que nos hemos librado. Nosotros no nos olvidemos que en la gestión anterior fueron socios y acompañaron este régimen que es una locura. Nosotros estábamos yendo, lamentablemente, por un camino muy similar. Como te digo, gracias a Dios o en lo que cada uno crea, los argentinos hemos podido despertar de lo que era en el último año, en los últimos dos años fue 14 y 2015, una pesadilla. Y la muestra clara, hoy es Venezuela. Hoy es Venezuela. Yo ruego que la comunidad internacional tome intervención urgente. El presidente Mauricio Macri ha acompañado a través de sus palabras en las redes. No sé si tuvo algún tipo de comunicación o no. Pero la verdad que un país latinoamericano que sufre, estamos sufriendo de una manera u otra todos. Conozco gente que ha trabajado, tucumanos que han trabajado en Venezuela. La verdad que están tremendamente angustiados, están con una desazón enorme porque uno sabe que ahí están los amigos todavía y que esto es una locura. Realmente es una locura. Yo espero, como te digo, que tome intervención la comunidad internacional que se expida al respecto y poder acompañarnos desde cada país. Sí, hay un riesgo humanitario. Agradezco a cada argentino que ha acompañado el cambio en el año 2015 porque este país no ha llegado a ese extremo y vamos por ese camino. Bien. El oficialismo de la provincia se hincapié en situaciones sociales angustiantes, antes habla de crecimiento de la pobreza, más chicos en los comedores escolares. Bueno, basó la campaña en eso, utiliza los temas más bien económicos. ¿Cómo reaccionan ustedes frente a eso? Bueno, la verdad que estaría buenísimo que el gobierno provincial proponga algo, que nos cuente de pronto qué quiere hacer con Tucumán los próximos dos años porque son, si Dios quiere, los últimos dos años que les quedan. Estamos como en un barco a la deriva. Nosotros hablamos la última vez que estuvimos acá, como ciudadana, no sé a dónde quieren llevar la provincia, cuál es la planificación estratégica, qué es lo que pretenden y esto de empezar a hacerse cargo. ¿Hasta dónde tiene la responsabilidad también la provincia de resolver ciertas situaciones? Nosotros con el trabajo que venimos haciendo desde la gestión nacional y puntualmente en lo que me toca, que es el Ministerio de Desarrollo Social, estamos dando respuestas enormes, enormes a lo que para mí es una inacción o una falta de respuestas de la provincia hacia las problemáticas de la gente. Hoy la solución está viniendo del gobierno de la nación y por eso el cúmulo de trabajo que tenemos. Entonces esto no es o es de uno o es de otro. Acá la responsabilidad del gobierno de la provincia, que todavía creo que no ha tomado el timón del barco, es decir, bueno, queremos hacer esto de tu mano. Bueno, estamos esperando hace casi dos años que nos digan hacia dónde nos quieren llevar, que evidentemente parece que quieren que la provincia se hunda porque no se escucha otra cosa más que críticas a la nación cuando de pronto tuvimos un presidente que vino y puso la cara en una inundación a donde la falta de obras no era responsabilidad de ese presidente y nosotros estamos trabajando y se bajaron 850 millones de pesos para obras y se hizo todo un trabajo, por ejemplo, con los hermanos del sur en la inundación que luego te cuento, tenemos buenas noticias para eso también. Entonces que nos diga de pronto el gobernador o el vicegobernador, ahora candidato, qué es lo que pretenden hacer, cómo no proponen algo, cómo no proponen a dónde nos quieren llevar a los tucumanos, porque la mirada que tenemos la mayoría es que parece que quieren que nos hundamos. Por eso estamos trabajando, para ser un tucumán distinto. ¿Y qué novedades hay sobre los inundados? Porque uno tiene una tendencia a creer que el drama se terminó y en realidad no es así, ¿no? Nosotros el primer día que estuvimos en la inundación asumimos un compromiso con la gente del sur en los distintos lugares, sabemos que fueron, digamos, tucumanos de Simoca, de Graneros, de La Cocha, todos y muchos los que sufrieron esto, que fue la inundación que fue tremenda. Hoy estamos ya con las respuestas concretas, porque digo, compromiso asumido. Nosotros en la mesa interministerial, que se hizo en Casa de Gobierno en el mes de mayo, quedamos con una planificación en qué es lo que íbamos a hacer desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ese trabajo se hizo. ¿Qué es cuál? Se relevaron a las familias, empezamos por la zona de la invernada y el sacrificio, que es una zona que estuvo muy, muy, muy afectada y que en muchos de los lugares hoy todavía no pudimos acceder. Estuvimos la semana pasada todavía trabajando en INGA. Hoy estuve reunida a la mañana con gente de Campobello y esas personas no recibieron absolutamente ninguna respuesta por parte de la provincia, así que vamos a gestionarla nosotros. Pero en esta primera, nosotros hicimos el trabajo de la emergencia en sí, que fue la asistencia de crisis. Luego vinieron los relevamientos, se hicieron los operativos de monotributo social y de economía social, donde se dieron de alta muchísimas, muchísimas personas que hoy ingresaron al sistema formal. Llevamos el camión de los DNI del Ministerio del Interior, de la Nación, del RENAPER, a donde, bueno, sabemos, el DNI es la puerta de entrada de los derechos, ¿no? Se restituyó identidad. Para poder hacer cualquier trámite. Para poder hacer cualquier trámite. Y esta última, no te digo última parte, porque, digamos, de todo eso, esta parte del trabajo consta en la entrega del programa de ayudas para las familias que fueron relevadas. Este programa de ayudas, ¿en qué consiste? En la entrega de equipamiento para el hogar a familias en general en situación de vulnerabilidad. Bien, cuando hablamos de equipamiento, ¿de qué tipo de equipamiento? Hablamos desde chapas y tirantes para techar las casas, mesas y sillas, juegos completos de comedor, alacenas, roperos, heladera, cocina, tanque de agua, camas y colchones. Eso es lo que se está dando ahora, en la etapa que comienza. Exactamente, esa es la etapa que comienza ahora. Estamos empezando con una primera gran entrega de 257 casos. Te lo digo porque lo tengo todo absolutamente documentado para que después no vengan a inventar nada, sobre todo... Sí, lo pueden confundir con que esto es un asistencialismo electoral. Exacto. Primero está todo relevado, cada familia está relevada. Por trabajadores sociales del Ministerio se hizo un operativo enorme durante el mes de mayo, donde se relevaron todas estas familias. En segundo lugar, está todo documentada la entrega. De acuerdo al relevamiento que hicieron los trabajadores sociales, se entregan cosas distintas en cada casa. Bien. Tenemos el acompañamiento de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, ya confirmado en el operativo, para todos aquellos que nos quieran decir que estamos haciendo política, estamos dando respuesta a la gente. Esto es una respuesta de la gestión nacional hacia los vecinos hoy de la zona de La Invernada, El Sacrificio, Palo Blanco, Florida. Bueno, ahí vamos a estar trabajando todos estos días con las entregas. Doctora Laura Costa, ¿en qué situación está la causa judicial que se había iniciado por la entrega en Lomas de Tafí? Bueno, yo te cuento, Pedro, que la entrega no fue en Lomas de Tafí. Y otra gran mentira que salió de la intendencia de Tafí Viejo. Esa entrega, en primer lugar, en segundo, en todo caso, no he recibido ninguna notificación formal por parte del juzgado federal. Tengo, una vez que él me cite, a disposición toda la documentación, todos los relevamientos que avalan el operativo. Esa entrega fueron casi 50 familias que se trabajaron en Nueva Esperanza, como una de Nueva Esperanza Departamento Tafí Viejo, que se hizo ese día lunes, y el día martes la entrega, que dicen que era de Lomas, es otra gran mentira, se hizo en la zona del barrio Aguas Corrientes de la capital de San Miguel de Tucumán. Los camiones salen de los depósitos de Tafí Viejo, o sea que le guste o no al intendente tienen que circular por ahí para ir a cualquier otra parte de la provincia, porque ahí están los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en los talleres de Tafí Viejo. Bueno, cargan los camiones, salen por Tafí Viejo a hacer las entregas. Estábamos en esa zona... O sea que ustedes todavía no fueron notificados... Yo no fui notificada en el domicilio de calle Congreso de ninguna manera, ni en mi domicilio particular tampoco. Bien. A ver, la función del desarrollo social es entrega permanentemente de asistencia. Así es. Nosotros tenemos... Y uno tiene que tener cierta prudencia para que en campaña electoral tratar de no ensuciar el trabajo. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de precaución? Por eso mismo. Esto fue, digamos, como... Darle, digamos, más... No sé cómo... Para que todos estén contentos, ¿no? Por eso la intervención de Gendarmería y de la Policía Federal en este gran operativo. Está bien, son los recaudos que han tomado. Exactamente. Además de todo estar absolutamente documentado. Pero no solamente eso. Este programa se viene entregando desde que arrancamos la gestión el año pasado. Las primeras entregas se hicieron aproximadamente en el mes de mayo en la zona de los agudos, que estuvo inundada también. Y esto se hizo con la intervención en ese momento del delegado. El de Ayudas Urgentes específicamente es un programa que nunca paró. Se entrega constantemente. Entonces esto no tiene que ver con una elección. Esto tiene que ver con el resultado de una gestión eficiente que le lleva respuestas a las personas que hoy están necesitando esa respuesta. Y como te digo, es una respuesta que estamos dando ante la inacción del gobierno provincial. Bueno, Laura Costa, muchas gracias. Muchas gracias.